Yo me entregué, muriendo en una cruz, yo Cristo Jesús, por tu salvación, yo te doy. Aleluya, por nuestras salvaciones, enredo en una cruz, para la salvación, yo te doy. Aleluya, por nuestras salvaciones, enredo en una cruz, yo te doy. Aleluya, por nuestras salvaciones, enredo en una cruz, yo te doy. Aleluya, por nuestras salvaciones, enredo en una cruz, yo te doy. Aleluya, por nuestras salvaciones, enredo en una cruz, yo te doy. Aleluya, por nuestras salvaciones, enredo en una cruz. Aleluya, por tus salvaciones, enredo en una cruz.